Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once, TV Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once. Televisión Aysén, Hora veintidós, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. Balance policial PDI arroja a una mujer detenida por el delito de violación de morada. Formalizan a sujeto por lobo con violencia a una pareja en sector Laguna Los Coipos. Presidente de la agrupación oncológica Caricia para el alma, viajó a Santiago para sostener reunión con el ministro de salud. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro informativo lunes 4 de octubre de este año 2021. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones aquí en el Canal Once, TV Aysén. Vamos al tema policial. El balance entregado por la PDI Aysén, que da cuenta acerca de la detención de una mujer por el delito de violación de morada. En relación a las acciones policiales desarrolladas por esta prefectura provincial durante la semana pasada y el fin de semana, podemos mencionar, cierto, que durante el fin de semana hubo dos personas detenidas. Una de ellas en virtud de una denuncia interpuesta por el delito de violación de morada. Es el caso que se procedió a la toma de la denuncia. Hubo la comunicación con el Ministerio Público y posteriormente se efectuaron las primeras diligencias, lo que permitió la identificación, la ubicación y posterior detención de la persona, en este caso por el delito de infracción a la violación de morada. Esta persona fue en virtud a las instrucciones del fiscal, fue apercibida en el artículo 26 del Código Procesal Penal. También otro de las personas detenidas corresponde a un sujeto, el cual mantenía un arresto compulsivo hasta el centro de reinserción social de Coyhaique, ocasión en la cual fue detenido en la vía pública, ubicado y detenido, y posteriormente trasladado a ese centro de reinserción social dependiente de Gendarmería. También podemos hablar de una diligencia, un procedimiento policial efectuado por la Brigada Antinarcóticos de Coyhaique, en la localidad de Villa Mayiguales, ocasiones en que una persona fue detenida, fue incautado, en este caso, cannabisativa, y también cinco plantas del mismo género, de cannabisativa, así como también una carpa indoor para el proceso de esta droga. Esta persona fue detenida y puesta a disposición del tribunal correspondiente. También en otras materias podemos mencionar que durante el fin de semana, el día sábado, un hallazgo de droga en el Centro de Detención Preventiva de Gendarmería de Chile, ocasión en la cual nuestros detectives concurrieron a petición del fiscal de turno para efecto de peso de la droga, y también para realizar, en este caso, un test, cierto, para verificar qué tipo de droga, prueba de campo que se llama. Así es que se pudo establecer que correspondía al género de cannabisativa, eran 7,03 gramos de cannabisativa, y esta droga finalmente fue entregada, luego de la prueba de campo y del pesaje, a personal de gendarmería, quienes continuaron con el procedimiento de rigor. Posteriormente, se evacuará lo más probable, alguna orden de investigar para explicar la forma en que ingresó esta droga al Centro de Detención Preventivo. Y lo que habla también de los, en este caso, de las revisiones y las inspecciones que realiza, en este caso, Gendarmería de Chile, que permiten detectar el ingreso de droga o de algún elemento ilegal, cierto, en forma oportuna. De todas maneras, siempre ha existido un trabajo en conjunto con Gendarmería de Chile. La verdad es que nuestras funciones se han cruzado, realmente, en investigaciones. Y, por supuesto, la colaboración es importantísima de ellos. Ellos realizan una labor importantísima dentro de la comunidad, cierto, a través de la custodia de los detenidos, de los reclusos, en el Centro de Detención Preventiva. Y también hemos realizado investigaciones donde hemos mantenido la colaboración importantísima de ellos, así como también de otras instituciones, también. Debemos recordar que la seguridad pública es una coproducción de seguridad. Esto significa que no solamente las policías son responsables, si bien es cierto, somos los responsables, pero también la comunidad también nos puede aportar. Por ejemplo, el tema de denunciar en forma oportuna o denunciar un hecho del cual son víctimas, eso también ayuda a promover la seguridad, por cuanto nos permite a las policías finalmente emanar la respectiva denuncia y también llevar a cabo las detenciones, incautaciones y recuperación de especies. Entonces, es muy importante la relación que mantiene la policía con la comunidad y viceversa. En la medida que toda la comunidad estemos trabajando en conjunto, vamos a obtener los buenos resultados que hemos mantenido hasta la fecha. De lo policial, vamos a lo judicial. Formalizan a un sujeto por el delito de robo con violencia a una pareja en el sector Laguna Los Coipos. El día viernes recién pasado se llevó a cabo una audiencia de formalización en contra de un sujeto inicialmente por el delito de robo con violencia, ya que en el mismo acto judicial, el imputado entregó una versión totalmente distinta a la de las víctimas y es por ello que se deben efectuar nuevas diligencias en el plazo fijado por el tribunal. Esto en base a algunos hechos registrados hace algunas semanas atrás en el sector denominado Laguna Los Coipos, un paseo público municipal cercano a Puerto Aysén, donde una pareja es abordada por un sujeto que los habría golpeado con un arma de fuego. Personal de carabineros logra la detención del imputado y queda a disposición del Ministerio Público, que a través del fiscal Pedro Poblete Viejo lo formaliza ante el juzgado de garantía. Esta es una denuncia que se produce a principios del mes pasado, el 4 de septiembre específicamente, donde habría existido un delito de robo con violencia en el sector de Laguna Los Coipos. Conforme a los antecedentes preliminares, se da una denuncia en la cual señalaba haber sido una pareja en los momentos que se encontraba en el estacionamiento lugar, haber sido asaltada por un sujeto desconocido quien agrede con un elemento contundente, un arma de fuego, a ambas personas. Conforme a los antecedentes que se pudieron ir recabando, se pudo establecer la identidad de este sujeto, del involucrado, y se solicitó una orden de detención al tribunal, la cual en rigor no tuvo resultado en la primera instancia y posteriormente se logra la ubicación de esta persona y se vuelve a solicitar esta orden para poder asegurar su comparecencia, a lo cual se accedió por parte del juzgado. Por este motivo, se formaliza por el trito de nuevo con violencia del imputado y en esta audiencia el imputado declara, se sitúa en el lugar de los hechos, pero da una acción alternativa. Y lo que en rigor corresponde ahora es realizar más diligencias atendientes a confirmar o descartar los hechos y poder precisar un acuerdo a las cuales es la dinámica del delito. Inclusive podría estar conforme a estos antecedentes recalificándose posteriormente los hechos a un delito diverso. Podría ser claramente un delito de lesiones o inclusive llegar conforme a la antigua de las lesiones porque hasta el momento no tenemos un informe judicial realizado por servicio médico legal a una calificación de eventualmente un delito de obisiól o sustrajo. Pero es una situación que todavía no tenemos los antecedentes y que hay que investigarlo para establecer con precisión qué fue lo que ocurrió. Respecto a las medidas cautelares el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado lo cual no fue acogido por el tribunal determinando la prohibición de acercarse a la víctima mientras la sección de investigación policial de carabineros reúne mayores antecedentes en los 90 días de plazos fijados para el término de las indagatorias. El presidente de la agrupación oncológica Caricia para el alma viajó a Santiago para entrevistarse con el ministro de salud. Así es, la verdad es que estamos muy contentos muy esperanzados y con mucho entusiasmo porque hoy día efectivamente el presidente de nuestra agrupación oncológica Caricia para el alma Leonardo Pineda se encuentra en la ciudad de Santiago y dentro de un par de horas va a sostener una importante reunión con el ministro de salud donde nosotros esperamos que posterior a la reunión salgan compromisos concretos respecto a este requerimiento que nosotros estamos haciendo de poder contar con un centro oncológico para la región de Aysén dicho sea de paso un anuncio presidencial realizado en el año 2018 así que esperamos que nuestro presidente le vaya bien y vuelva con buenas noticias para toda la región y también en esta instancia quiero agradecer la gestión de los diputados Miguel Ángel Calisto y Araceli Leuquén quienes apoyaron con los traslados y también con toda la gestión para que el ministro hoy día pueda recibir a nuestro presidente en Santiago Así es, bueno la verdad es que ya llevamos meses en esto hemos tenido efectivamente y como bien dices diversas reuniones con distintos actores locales, regionales y a nivel nacional hemos estado conversando con los alcaldes de todas las comunas de nuestra región y en ese sentido también agradecer el tremendo apoyo y respaldo que ellos nos han brindado a los concejales a las concejalas a los parlamentarios también senadores y diputados de nuestra región a los dirigentes sociales de la comuna de Aysén al alcalde de la comuna de Aysén también Julio Uribe y su consejo que también nos han estado apoyando entonces esta es una gestión que si bien es cierto nace cierto al amparo de esta agrupación oncológica y nosotros la estamos liderando nosotros aquí no estamos solos estamos acompañados porque es una causa para toda la región por todas nuestras autoridades estamos respaldados esta es una causa para todos los ayseninos y ayseninas y nuestro fin es poder sacar adelante este anuncio de poder contar con un centro oncológico para la región de Aysén considerando que el cáncer lamentablemente es una de las primeras causas de muerte en la región y hoy día necesitamos más que nunca contar con los especialistas y con la infraestructura adecuada para que nuestras vecinas y vecinos puedan lograr sus tratamientos acá así es bueno lo que nosotros tenemos a la mano digamos este anuncio que se hizo el año 2018 pero más que anuncio nosotros hoy día necesitamos acciones concretas y eso es lo que nosotros esperamos del ministro que él pueda hacer un compromiso real donde a nosotros nos pueda indicar qué es lo que se compromete desde el ministerio de salud para la región de Aysén en esta materia y bueno cuándo partimos y por dónde comenzamos así que esperamos que nuestro presidente pueda arribar a la región con buenas noticias para todas las Ayseninas y los Ayseninos en Puerto Gala crean un emprendimiento de turismo aventura pasamos a revisar los detalles a continuación soy creador de un emprendimiento de turismo aventura acá en la localidad de Puerto Gala y también creador de una escuelita bueno está un proceso de escuelita o club deportivo se puede llamar dependiendo ahí hemos tenido unos problemitas legales de deportes náuticos en nuestra localidad sin fines de lucro para trabajar con los niños de nuestra localidad en el cual hoy día tuvimos nuestra práctica de un momento soñado que teníamos hacerlo en la playa bonita que es una playa que queda 20 minutos acá de nuestra localidad en el cual practicamos y iniciamos el trabajo con navegación de vela menor que es un bote de vela menor modelo Zuma y Windsor son dos deportes que son propulsados a vela entonces acá nosotros no tenemos problemas de viento entonces eso es lo interesante y lo bonito de todo esto es que nuestros niños de nuestra localidad pueden participar de esto están bastante entusiasmados con mucho éxito nuestra actividad mucha motivación también obviamente agradezco la participación el apoyo de vecinos de nuestra localidad y de los profesores del colegio madre de la divina provincia tuvimos una asistencia en el colegio en el colegio hay como 12 alumnos hoy día tuvimos la asistencia de 5 por tema de pandemia y varios niños que no están acá en la localidad que han tenido que viajar y todo y coincidió también porque todo esto se hace planificado por el factor clima igual trabajar con los niños lleva su riesgo y su cuidado entonces gracias a Dios hoy día tuvimos una mañana bastante buena y que nos permitió justamente en el lapso en que queríamos hacer la actividad de tener un poco de sol y de brisa y de viento que ayudó a que sea todo un éxito y se motivaran más los niños de nuestra localidad para poder seguir practicando esta actividad que es importante ya que nosotros nuestro patio es el mar acá entonces es algo histórico que estamos haciendo en nuestra localidad y también por lo que veo en la región así que igual los invito a participar a la gente que venga a visitar nuestra localidad este verano ya con el tema de pandemia estamos se puede decir trabajando y se está volviendo todo a la normalidad así que los dejo más que invitados a participar de estas bonitas actividades y también a conocer nuestra localidad hay una muy linda historia acá una linda actividad ante la eventualidad de un nuevo retiro del 10% de los fondos de pensiones se refirió la Ceremi del trabajo bueno la posición del gobierno siempre ha sido la misma no podemos solo preocuparnos de lo que está sucediendo hoy día sino que tenemos que preocuparnos de las pensiones a futuro de los adultos mayores en el futuro hoy día no es una buena idea retirar todos los fondos porque hoy día existen distintos apoyos por parte del gobierno lamentablemente estamos en un momento que de elecciones donde personas de manera populista llaman a hacer retiros y retiros y las únicas ideas que les surgen son que una persona saque su propio dinero la verdad es que eso no es solucionar los problemas de la comunidad ni es estudiar nuevas políticas o cómo enfrentar la situación es muy fácil decirle a alguien saque su plata y gástela en vez de decirle te podemos apoyar en esto esto o lo demás IFE laboral IFE universal apoyos para buscar trabajos capacitaciones eso es un apoyo real y eso es lo que nosotros estamos entregando ahora bien esto está en el congreso y el congreso es el que va a decidir y además hay que señalar algo hoy día quienes van a poder retirar el cuarto retiro no son las personas más vulnerables son las personas que tienen digamos fondos bastante altos la verdad es que eso no va a llegar para todos tampoco y recordar que cuando partió esto del retiro el primero iba a ser el único y la verdad es que no se ha cumplido la palabra y ahora vamos en el cuarto por lo tanto no hay como creer verdad en esas buenas intenciones respecto de apoyar a la gente versus hoy día estar en una campaña política la candidata diputada por la región de Aysén Karina Zavedo se refirió en una entrevista con nuestro medio sobre el tema de la regionalización bueno una de las apuestas si bien descentralizar ya es importante y hemos iniciado como país un proceso interesante que nos va a entregar mucho más herramientas a las regiones hoy día lo plasmamos a través de de Andrea Macías como nuestra gobernadora electa ¿cierto? nos faltan algunos antecedentes adicionales para que podamos concretar esta regionalización tan añorada y me refiero a regionalización con el sentido de que como queremos adoramos o estamos de acuerdo con el territorio y como le damos también sustancia y contenido a lo que el territorio decide hacer bajo el mandato de la descentralización pero además con una mirada mucho más vinculada al territorio y para ello es que la propuesta nuestra es que cada territorio tengamos una discusión nuestra que podamos tener desarrollar focos de interés que tienen que ver con el emprendimiento que podamos ver cuáles van a ser los focos productivos una especie de zona de interés turístico pero a través del emprendimiento de comunicación de diálogo y que podamos llevar de los territorios a esta gran macro que es el gobierno regional y a nivel nacional los ministerios llevan la apuesta de nuestra región son unas regiones tan distintas y tan diversas que pese a que son localidades parecidas no son iguales Melinca Puerto Aguirre no son iguales siendo islas teniendo necesidades parecidas requieren actuar distinto donde el Estado y los gobiernos regionales deben trabajar de la mano con los alcaldes y con sus habitantes para dar una respuesta real lo mismo nos pasa en la parte en la parte sur de la región cuando hablamos Villa O'Higle Lago Verde Tortel perdón Villa O'Higle Cochrane Tortel son localidades que siendo tan cercanas de una sola provincia tienen necesidades distintas y para eso necesitamos políticas regionales diversificadas acorde al territorio a nuestras condiciones en algún lado potenciaremos el cuidado de los lagos de nuestras aguas en otras serán los bosques pero es un tema que debemos abordarlo como región que sea nuestra decisión que pasa con nuestros glaciares nuestra producción de bosques como mejoramos nuestras praderas también que pensamos como nos vinculamos en el desarrollo todas esas materias son las que debemos conversarla y dialogarla y llegar a un común acuerdo para poder llevar a esta región al paso siguiente con un plan de zona extremas adecuado a este 2022 pensando en el desarrollo de nuestras comunidades pausa y regresamos con más informaciones en hora 22 22 DOS 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias.